Hola amigos, bienvenidos a Come Bien. Hoy vamos a preparar una crema fría y la vamos a acompañar con unos rollitos de berenjena que van a estar deliciosos. Los ingredientes con los que vamos a trabajar los tengo aquí a mi izquierda y vamos a necesitar berenjena, calabacín, cebollas, requesón y pomodori seki. Bueno, comenzamos con la cremita, para eso tenemos aquí la olla y vamos a poner un poquito de agua para que vaya calentando. Pero muy poquita porque no queremos pasarnos. Entonces es solamente para que no se nos quemen los ingredientes ahora cuando los vayamos poniendo al principio. Y también le echamos un poquito de aceite. Muy bien, pues vamos con los calabacines. Mirad, la proporción es perfecta, se calcula muy bien. Un calabacín por persona y la crema también va a llevar una cebolla por persona. Entonces esta receta es para cuatro personas, utilizamos cuatro calabacines. Pero si sois más o menos, pues es muy fácil calcular la cantidad necesaria de ingredientes. Le quitamos los bordes y como es una crema que vamos a batir, pues podemos cortarlo en cuadraditos pero que no hace falta que vayan perfectos. Muy bien, pues picamos el calabacín en rodajas. Hombre, siempre cuanto más pequeño, pues cuece más rápido. La piel se la podéis dejar y la crema se nos quedará de un color más verdoso. Se la podéis quitar y la crema se quedará más blanca. Pero la piel tiene muchas propiedades, entonces yo os recomiendo que se la dejéis. Eso sí, si lo ponemos con la piel siempre que esté bien limpito. Muy bien, y vamos con las cebollas. Pues cuatro cebollas. Mirad, la cebolla es un ingrediente muy saludable, al igual que el ajo, tienen propiedades en común. Los beneficios como uso interno, porque sabéis que también se utiliza mucho para cataplasmas o para otras cosas. Como uso interno, que es como la vamos a consumir hoy. Tiene aliina, que evita la formación de coágulos en nuestra sangre. Esto está muy bien para evitar trombos, ictus, todas estas cosas, varices. También es un antibiótico natural, entonces ayuda, sobre todo con las infecciones respiratorias y las digestivas, a evitarlas o a curarlas. Vale, la cebolla también es bactericida y fungicida. Y mirad, os recomiendo que le quitéis las capitas de afuera, que no tenemos más duras, porque aunque la vamos a batir, al final de todo se nos pueden quedar como grumitos que no son agradables al paladar. Y son estas capas de afuera de la cebolla. Entonces, esas las retiramos. Aquí ya está todo bien limpito, peladito, pero os lo aviso para que luego nos encontréis con la sorpresa. Bueno, pues lo añadimos todo. Muy bien, pues ahora que están todos los ingredientes, le ponemos la sal. Le ponemos un poquito de pimienta negra, que le va a dar un sabor muy rico, tampoco mucha cantidad. Y sí que le añadimos el agua, hasta que cubra. Es una crema, entonces que no quede muy suelta. A tiempo de echar agua siempre vamos a estar. Así que no debemos pasarnos con que cubra, la veamos ya en la superficie, es suficiente. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Lo vamos a dejar a hervir, hasta que veamos que ya están los ingredientes blanditos. Y nada, como veis, es una crema muy sencillita. Si os parece, vamos a preparar un poquito para empezar a hacer los rollitos de berenjena, que os van a encantar. Bueno, como veis, ya hemos dispuesto todo lo necesario para realizar los rollitos de berenjena, pero antes la crema ya está lista, entonces vamos a batirla, que se nos quede como un puré. Muy bien, pues ya está esto bien batido. Y mirad, lo ideal es esta sopa consumirla fría, ¿de acuerdo? Porque como no lleva patata, no se le quedan grumos, entonces en verano es ideal, porque va a estar muy sueltecita, a pesar de que sea un puré. Pero también la podéis tomar calentita. Nosotros la vamos a retirar para que se vaya enfriando, y si queréis también la podéis guardar en la nevera. Y vamos ya con los rollitos de berenjena. Vamos a poner un poquito de aceite en la plancha. Si no tenéis plancha, a lo mejor podéis utilizar una sartén, pero que haga el mismo efecto de plancha, o sea, con muy poquito aceite. Nunca para freír, ¿eh? Solo para dar un golpe de calor y dorar un poquito. Muy bien, y mientras la dejamos aquí, que se vaya calentando, vamos con las berenjenas, que las vamos a cortar de manera longitudinal. Este ladito lo retiramos, y vamos a hacer láminas que no sean ni muy finas ni muy gruesas. Un tamaño así es ideal, porque si van muy finitas, pues aquí se nos van a desmontar enseguida, se van a quedar en nada. Entonces, a medida que cortamos, las vamos poniendo en la plancha. Muy bien, a medida que se vayan dorando, les vamos dando la vuelta. Y los primeros que hemos puesto, ya los podemos retirar y se pueden utilizar. Bueno, pues ahora los vamos a rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a poner el pomodori seki que tenemos ahí, y les vamos a poner también el requesón. Mirad, el pomodori seki, para los que no estéis acostumbrados al sabor, tiene un sabor fuerte. Entonces, no debéis poner mucha cantidad, porque además el requesón, como sabéis, es muy suave. Entonces, cogemos un tomatito, escurrimos un poquito el aceite, y lo colocamos en el centro de la berenjena. Y vamos a coger también un poquito de requesón, que como veis, se desmiga, se deshace enseguida, es muy sueltecito, no es un queso duro, todo lo contrario. Y eso nos va a permitir darle una buena forma fácilmente. Y lo colocamos encima. En función del tamaño de la berenjena, pondremos más o menos cantidad. Ahora le vamos a poner también un poquito de sal, y un poquito de orégano. Y este proceso lo vamos repitiendo con todas las berenjenas. Mirad, vamos a hablar un poquito del pomodori seki. Tiene exactamente las mismas propiedades que el tomate normal. Lo que pasa que tiene vitamina C, que normalmente cuando calentamos el tomate se pierde. Y el pomodori seki, en general, se consume frío, por lo que estamos absorbiendo toda la vitamina C. Que de otro modo, con otro tipo de tomates en salsas o así, pues no la estamos absorbiendo. Bueno, pues ahora le damos la vuelta y se queda pegadito por sí solo. Si no se pega, sé porque tenemos algún problemilla. Bueno, pues podemos ponerle un poquito de agua y se pegan enseguida. Pero en general no nos da problemas. Otro pomodori seki y más requesón. Y vamos haciendo lo mismo con todos. Bueno, para todos aquellos que no conocéis el pomodori seki, es típico de Italia y lo tradicional es secarlo al sol. Aunque es verdad que hoy en día, pues muchas veces son secados ya en hornos. Y yo os recomiendo que cuando lo vayáis a comprar, lo venden de dos maneras. Los venden o secos en una bolsita, sueltos, sin nada. O también los venden en botecitos que van con aceite de oliva virgen extra. Y también llevan especias, que es como lo tenemos nosotros aquí. Entonces, así está mucho más rico. Además, este aceite, al ser de calidad, también podéis utilizarlo en vuestras casas. No hace falta tirarlo. Porque si lo compráis en las bolsitas que os digo, que viene seco sin ningún aceite, vais a tener que rehidratarlo. Pero ya no va a tener el mismo sabor. Ponemos también este requesón, que es de oveja. Siempre es de más calidad que el de vaca. Y también podéis probar a hacerlo con tofu, que también queda muy bien. Acordaros siempre de ponerle un poquito de sal. Y el orégano. Y como veis, estos montaditos quedan muy bonitos. Podéis ponerlos en la nevera y tomarlos también como si fuese una ensalada fría. Terminamos de montar todos los rollitos y vamos a preparar después la cocina para ya la presentación final del plato. Bueno, pues vamos a poner la crema en el plato. Y ya veréis cómo esta receta os va a gustar. Lo que he dicho, principalmente en verano, está muy buena esta cremita. Ponemos un poquito más. Y ahora vamos a ponerle estos rollitos de berenjena. Ahí ponemos uno. Y aquí ponemos otro. Muy bien, pues ya tenemos listo el plato de hoy. Espero que lo disfrutéis. Antes de despedirnos, os voy a dejar con una frase de los hermanos Marx. Dice, el mejor banquete del mundo no merece ser degustado a menos que se tenga a alguien para compartirlo. Bueno, pues espero que este plato lo disfrutéis en compañía de alguien, de alguien especial, si puede ser. Y nada, nos vemos en el próximo programa de Come Bien. ¡Gracias!